Mauro de Catia, hasta siempre compañero. En el Palacio de Miraflores, por primera vez vimos a Mauro González. Usted ha sido el único hombre que le ha dado el valor, que merecemos y que tenemos el adulto mayor y las personas con discapacidad, porque en el pasado nos veían como chatarra humana. Yo digo que, con mi mayor respeto, que en el concierto del mundo, usted es el gran tenor, porque le dice las verdades a todo el mundo. Para adelante mi comandante, que lo apoyamos. Bravo, ¿cómo es que es tu nombre, compañero, camarada? Mauro. ¿Y tú de dónde eres, Mauro? De Catia, Mauro de Catia. Así se llama mi programa, una tertulia con Mauro de Catia. ¿A qué hora es ese programa? Los lunes a las 11 de la mañana. Bueno, todo el mundo, lunes a las 11 de la mañana con Mauro de Catia. ¿Se puede hacer llamada? Vámonos hoy, espero su llamada. Te voy a hacer una llamada. Se apagó la voz de este luchador social, que en un contacto telefónico del comandante supremo Hugo Chávez, durante la transmisión del programa La Tertulia, dio los primeros aportes de lo que más adelante se convirtió en la gran misión en amor mayor. Un momento, hermano, que tenemos en línea al camarada y al presidente del comandante Hugo Chávez Frías. Mauro de Catia, Mauro de Catia. Bueno, aquí Hugo de Catia. Un saludo a todos mis queridos abuelos y abuelas, que ya yo soy uno más, un abuelo. El tema de adultos mayores es un tema, bueno, de alta sensibilidad para mí y para nosotros. Estamos trabajando el tema, revisándolo siempre, y es muy probable que lancemos una misión. Creo que hace falta que consolidemos distintos programas, instituciones y entes, la participación de ustedes y sus organizaciones revolucionarias y socialistas, sus consejos de adultos mayores, etc., en una misión. Es lo que creo que vamos a hacer para atender distintos casos, así como tú me dices, de la enfermedad de Alzheimer y muchos otros. ¡Para adelante, comandante! ¡Nos abuelos los apoyamos! ¡Para adelante! Una gran emoción porque estaba recibiendo la palabra, la voz, que es un ser excepcional y que no nace en todos los días. Cuando habla, no está mintiendo, está hablando por la verdad. La vida para Chávez es el pueblo y la vida del pueblo es Chávez, no hay otra, no hay otro. Y por eso Chávez, para atrás, no, Chávez, siempre el palacio. Comandante, lo quiero mucho, lo amamos también. Por eso lucho y seguiré luchando, y al lado del comandante. El batallón comunicacional del pueblo ha perdido un combatiente, pero queda sembrada su nación de patria. Mauro de Catia, hasta siempre compañero.